En las últimas horas, personal de la seccional de investigación criminal Sijín logra desmantelar una estructura criminal conocida como los calanchos, quienes se dedicaban a la falsificación de documentos y el hurto en la ciudad de Valledupar. Información brindada por la comunidad a funcionarios policiales daba cuenta que en el parquedero del tránsito municipal estaban siendo retiradas motocicletas con documentos falsos. Posteriormente, cobraron importantes sumas de dinero a los propietarios para devolverlas o estas personas hurtaban los vehículos. Ante esta situación se crea un grupo interdisciplinario en el cual participan funcionarios de inteligencia policial e investigación criminal quienes articuladamente con la Fiscalía General de la Nación lograron establecer la existencia de un grupo de delincuencia común organizado conocido como los calanchos, los cuales se dedicaban al hurto en motocicletas mediante la falsedad en documentos públicos y privados en la ciudad de Los Santos Reyes. Con los suficientes elementos materiales probatorios se logra que la autoridad judicial libre las respectivas órdenes de capturas y de registro y allanamiento con lo cual en las últimas horas se realiza el operativo para desmantelar los calanchos. La primera diligencia de allanamiento se realizó en la vivienda ubicada en el barrio Villa Miriam donde se logró la captura de Eder Esquea Díaz, conocido como Chiche, 40 años de edad, cabecilla de los calanchos. El segundo domicilio allanado está ubicado en el barrio Chiriquí donde es capturado Leonel Jiménez de 35 años. Los allanamientos continuaron esta vez en la calle 49 del barrio Don Carmelo donde se logró la captura de la señora Wendy Rada de 30 años. Los antes nombrados presentan orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, falsedad en documento público y privado agravado, proferida por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de la ciudad de Beidupar. En el tercer domicilio allanado fue capturado en flagrancia Rodrigo Orcasita de 39 años donde se incautan 10 motocicletas marca Boxer, una motocicleta marca Suzuki. Estas 11 motocicletas habían sido retiradas del parquedero del tránsito. Además se logró incautar 757 mil pesos en efectivo, un computador de mesa, una impresora, una laminadora, un probador de billetes, un lector de hologramas, tres memorias USB, dos celulares, seis células de ciudadanía, una tarjeta débito, tres licencias de conducción, tres licencias de tránsito, seis seguros obligatorios, dos certificados de revisión tecnomecánica y diez actas de empeño, 28 formularios de SOAT y 18 formatos de licencia de tránsito en blanco y 16 licencias de tránsito. Las acciones policiales se dirigieron hasta el sector de Mercabastos, donde fueron capturados el Deiro Rojano de 42 años y Wilmer Villa de 47, quienes presentan orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, falsedad en documento público y privado agravado, orden proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulantes de la ciudad de Bayupar. Estas personas fueron capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las horas de la mañana en el Palacio de Justicia, el Juzgado Segundo Penal, dictó orden de medida de aseguramiento intramural contra cuatro de ellos, mientras Rodrigo Orcasita quedó libre y Wendy Rada le determinaron la detención domiciliaria. ¡Gracias! ¡Gracias!